Dios te amó, te necesitó, te adoró, mi Dios con mi corazón. Mi fiel amigo, mi padre bueno, es mi sueño, mi Dios que un día te veré. Eres mi luz, mi rey y mi salvador, mi Jesús. Eres mi paz, mi dulce amor y mi redentor. Eres mi luz, mi rey y mi salvador, mi Jesús. Eres mi paz, mi dulce amor y mi redentor. Dios te amó, te necesitó, te adoró, mi Dios con mi corazón. Eres mi luz, mi rey y mi salvador, mi Jesús. Eres mi paz, mi dulce amor y mi redentor. Eres mi luz, mi rey y mi salvador, mi Jesús. Eres mi paz, mi dulce amor y mi redentor. Eres mi paz, mi dulce amor y mi redentor. Y mi redentor. Eres mi paz, mi amor y mi redentor. Eres mi paz, mi amor y mi redentor. Eres mi paz, mi amor y mi redentor. Yres mi paz, mi amor y mi redentor.